J.P. Hernández Con una sola megacárcel como la de El Salvador acabaríamos con el hacinamiento. El senador J.P. Hernández de la Alianza Verde se manifestó este domingo 1 de octubre a favor de que se construya en el país una megacárcel, similar a la que construyó el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador. De acuerdo con el congresista santandereano, con una cárcel de las mismas características acabaría con el hacinamiento que hay en el país. Adicionalmente pidió que en una eventual megaprisión se agregue un pabellón para politiqueros corruptos. Claro que sí, es un gran sueño. Con una sola megacárcel como la de El Salvador acabaríamos con el hacinamiento del 20%, 18.000 presos. Nos quedaría espacio para 22.000 bandidos más. Le agregaría un pabellón para politiqueros corruptos. No más mansión por cárcel. Manifestó Hernández en respuesta a una pregunta que lanzó en la red social X el exgobernador de Nariño, Antonio Navarro World, copresidente de la Alianza Verde. En febrero pasado, el gobierno de Nayib Bukele anunció la apertura de SECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, un reclusorio que está contemplado para acoger 40.000 privados de la libertad, bajo un modelo en el que la red socialización de los detenidos comprende no solo estar encerrados, sino también ejerciendo labores productivas, incluso para su propia manutención. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.